Los 500 diputados se quedarán sin su seguro de gastos médicos y retiro, así como sin vales de comida, sin ayuda para la contratación de telefonía y consultorías y cobrarán el primer mes de salario reducido para que no ganen más. Lo que sí sabemos ahora es que queremos cancelar ya de inmediato el seguro de gastos médicos, el seguro de retiro, temas de vales de comida, telefonía, las consultorías externas que se contratan a los despachos. También a eso le vamos a meter tijera Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario Morenael exsecretario de Finanzas de la Ciudad de México adelantó que discutirá un presupuesto para la Cámara de Diputados con una reducción de unos 2.700 millones de pesos como lo propuso en su momento Dolores Padierna Luna, vicepresidente de la mesa directiva. ¿El primer sueldo que recibirá como legislador sería ya con el ajuste disminuido? Se le cuestionó al legislador. Así es, ya desde el primero de septiembre se van a aplicar las medidas de austeridad, esto quiere decir que ningún legislador va a estar por encima de lo que gana el presidente de la república. CDMX Diputados viajeros gastan un MDP, ALDF Política realizarán consulta ciudadana sobre corrupción, vía online política eufórico el inicio de la legislatura donde Morena se hace sentir.